De estas consideraciones, contame un poco lo que fue primero la experiencia de la selección argentina, que es muy importante de haber logrado el pasaje al Mundial cuando en algún momento estaba muy complicado. Sí, sí, la verdad que era impensable un Mundial sin Argentina. Después de cómo se dieron los resultados en la anteúltima jornada, cuando jugamos contra Perú, necesitamos ganar, dependíamos de nosotros, era un partido difícil, ellos, Ecuador, salieron con todo desde el principio, nos encontramos con ese gol en el primer minuto, un poco un balde de agua fría, pero por suerte el equipo supo reaccionar, apareció Leo, supimos acompañar a Leo, que es lo más importante y el mejor jugador del mundo, hizo tres golazos, y por suerte, bueno, se logró el objetivo y ahora, bueno, hay tiempo para trabajar juntos, para mejorar, para conocer al técnico y que el técnico siga conociendo a los jugadores.